Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 28 de la temporada 2 de Pasión de Gavilanes, que se estrenó esta madrugada en Telemundo. Después de que la policía encontró el cuerpo de otra mujer en el bosque, las autoridades y los pobladores de San Marcos están muy preocupados por la posibilidad de que un asesino serial amenace su seguridad y asuste a los turistas que llegan por la feria. Cuando Oscar discute el tema con Jimena, Sara y Gaby, esta última se queda muy angustiada porque cada vez que escucha sobre el acosador solo puede pensar en Demetrio Jurado, quien a pesar de su amabilidad le sigue inspirando desconfianza. En tanto, un oficial busca a Félix Carreño para hablar sobre su hermana Adela, quien continúa desaparecida. Más tarde, el mismo policía interroga a Oscar Reyes, quien niega tener información relevante para proteger a los mellizos. Los celos de Juan Reyes Desde la aparición de Albin Duarte, el amigo español de Norma, Juan intenta disimular sus celos, pero las atenciones de ese hombre con su esposa lo hacen cada vez más complicado. De hecho, cuando Albin invita a Norma a un desfile de caballos Juan sugiere que su hijo mayor los acompañe, mientras los demás resuelven asuntos de la hacienda. Además de disfrutar del día soleado, Norma aprovecha la ocasión para hablar con Juan David sobre Rosario Montes. Juan David asegura que no tiene ninguna relación con la cantante y confiesa que se está enamorando de otra mujer, además promete presentarla a su familia cuando sé el momento indicado. La fiesta del alcalde y de los mellizos A pesar de la mujer de la turista, el alcalde juvenal Correa continúa con los preparativos para el baile anual, incluso invita a Rosario Montes, quien promete asistir junto a su hija. Por su parte, Muriel Caballero acepta acompañar a su madre a pesar de que prefería reunirse con Juan David. Mientras sus padres asisten a la celebración en el municipio, Erick y León deciden organizar su propia fiesta e invitan a varias mujeres a su hacienda. Los mellizos se meterán en más problemas. Durante el baile, Sara y Gaby se encuentran con Gabriela, quien les comenta que Demetrio estará fuera del pueblo por un tiempo debido a la salud de su madre. Sin embargo, la realidad es que la mujer a la que atacó se defendió y le dejó marcas en el rostro, las mismas que debe ocultar para no despertar sospechas. Al final de este capítulo, un misterioso hombre se presenta en la fiesta del alcalde, al parecer con la intención de atacar a Juvenal Correa. ¿Qué pasará en el próximo episodio? No os olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube os notifique de mis nuevos vídeos.